saludos a todos gente bienvenidos de nuevo a mi canal soy manguspio y esto es league of legends y me acaba de salir un gallo super raro para hacer saludos al decir saludos me ha salido un gallo super raro en fin decía que estáis viendo el launcher así que esto es una ruleta de aram gente estoy con cuatro suscriptores a las 10 quiénes son vamos a ver que me toca rito plis pides tics otra vez porque palitro que bueno pues rito dice que palitro que palitro que en fin cuatro de mis suscriptores gente como digo que son raicuaza 360 de bookmaker 8 jose matador y h de hardtags o hardtags sin más otra vez atrox y yo que otra vez fidel tics otra vez pero ya digo rito dice fidel tics fidel tics palitro que venga bueno no 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 os dije que la siguiente vez que esto es verdad dije que la siguiente ed sería crítico me ha acordado es verdad es critel stics critel stics ya dije la siguiente vez que tocase sería crítico para no repetir tanto el asunto pues critel stics va a ser un arama absurdo venga critel stics mola eh puede meter unas hostias bastante finas como lo de como te descuides eh hombre es mucho mejor el de apé no vamos a engañarnos pero también puede tocar de las pelotas critel stics vamos a cambiar esto ya partidita con critel stics me apetece la verdad y digo casi casi no me acuerdo eh gente he estado a punto vamos a ver tenemos una lux atrox gragas y quien era el otro no me acuerdo no me acuerdo quien era el otro y ellos tienen un vladimir fizz ari trinda hockey hostia vladimir fizz ari trinda que miedo me está dando ese equipo son equipos de estos de que me metieron encima y te reviento la boca sois o sea tanto fizz como ari como trinda me tiro encima y te reviento la puta boca ya está y punto no hay mucho más el asunto con un critel stics hostia bueno tenemos un jacks jacks en late es una bestia bastante parda ellos tienen una nidalee más pokeo venga más más pokeo rito que no tienen suficiente no ahora en serio la verdad es que tienen poco pokeo tienen la bola de ari y ya está o sea si necesitaban un poco más de pokeo nidalee no pero tiene una composición bastante bestia tendré que hacerme algo de resistencia mágica tienen cuatro ap es algo sabéis porque dices el problema es que tienen cuatro ap es pero es que el otro de que tienen que es trindamer de inamerte meten a esos días también que vamos te mete un solo golpe y te manda para casa es un poco así ya digo tenemos que beneficiarnos de que no tienen poke al menos de inicio nosotros tenemos a los barriles de gragas tenemos yo que se me que bueno voy a ir de a de pero yo que se hace algo tenemos las cosas deluxe la q la e deluxe tenemos más poke vamos en resumen nuestra front line es mejor en general porque trinda no es que pueda hacer bien la front line la verdad trinda es un personaje es un asesino realmente o sea podrías decir que es un guerrero pero es un asesino realmente con lo que para hacer de front line como que no lo veo mucho pero nosotros tenemos un gregas tenemos un jacks tenemos un atrox o sea vale ok voy a intentar comportarme un poco como un curry sabéis quedándome un poco atrás pegando ataques básicos y ya está critel sticks me recomiendan rito por favor rito please por favor hay que empezar con esto jajaja y ya está yo empiezo con eso a tomar por culo que cogido que cogido hacha maligna este ítem que solamente está en aram sabéis o sea creo que sólo está en aram 20 de ad 10% de probabilidad de crítico y mis críticos desangran durante unos segundos vale guachi critel sticks todo crítico guau no sabes guardi cerda guau guau y que te meto básicos eh y toma como salga crítico te reviento jajaja y te reviento a ver esto se está viendo bien sí ok uy quería comerme la lanza pero no y hay que te reviento no tengo un 10% de crítico eh o sea es bastante improbable que salga jajaja pero y saldrá contra un minion ya veréis eh eh te has flipado un poco ahí eh jacks una gota te has flipado una gotita eres un jacks hasta nivel 6 y así no 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 eh crítico venga crítico crítico eh no pues una eh jajaja pues te tiro una eh y me quedo tan ancho ya digo hay que abusar del poke que tenemos hay que abusar del poke y pilla atrox y se tira y a lo salvaje y toma crítico jaja ha salido crítico le he hecho mucho dañite dañote en el cogote ahora mismo es un 10% sale una vez cada en fin cuando le apetece luego ya tendré más vamos a recuperar algo de vida si una cosa muy buena tiene fidel sticks es eso que tiene un sustain que del puto y jodido horror solo necesita un minion ya está jaja no me hagas bodyblock gragas que estás muy gordo por cierto porque en este juego hay bodyblock antes yo creo que no lo había comento eh yo creo que antes no había bodyblock en este juego como que no lo han añadido después tengo esa impresión ha sido muy raro eh ataque eh crítico no crítico no si crítico somos tigueles acudido cuando hago crítico desangro eh recordad hago mucho mucho dañite hago pupitria eh luego sale de ciento en viento pero bueno es pupitria eh crítico eh cuidado no no bueno más crítico venga jaja que significa esto que hace falta más crítico más crítico más crítico eh vamos a pillarnos de inicio un fil infinito si empezando por esto además diréis como vamos a empezar si por eso daño ni por no crítico 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 esto es critel sticks crítico crítico ya está algo que tengo ahora veinticinco bueno ahora es uno de cada cuatro golpes esto está mejor esto ya si mejor ya va tomando forma lentamente le digo no meten una mierda a mis críticos pero ahora hay más crítico y te desangro ahora te hago un crítico ahora te desangro eh otomano que te pego la mano crítico y jaja que te desangro jarrotillo ah veo que las lanzas de la japurcia esta cuidado están ahí escondidos nos quedamos todos en el arbusto como putircias o sea basta ya crítico no jaja ya ya no ey que te veo venir jaja ni dale que te veo venir bueno ya tengo ulti un ulti que me mete una mierda pero bueno pero es un ulti toma creo que le he dado con el crítico además a tomar por culo jaja para asustar básicamente ya digo nos mete una mierda esto jaja y crítico no crítico no si jaja que te doy con el crítico siento tu miel siento mi crítico 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 no no me curó lo suficiente es el punto malo no me curó lo suficiente bueno ahora un poco más de daño a ver me gustaría pillar el espadón pero no me va a dar así que voy a pillarnos las primeras botas serán de velocidad de ataque luego como si fuera un carry eso es critel sticks yo ya me he cargado a uno con un crítico porque le he metido con una E y luego le he dado un ataque básico y ha subido el ataque básico lo que lo ha matado yo creo que he matado con el crítico creo vosotros podéis mirarlo otra vez es un vídeo miradlo pero yo creo que ha sido con un ataque básico ya eh eh critel sticks uuuh crítico uuuh ha tirado ulti jodita sea eh crítico no ya digo la E de la E de fiddlesticks jode mucho o sea incluso aunque no meta nada da igual es que una cosa que rebota y que va silenciando es muy toca huevos eh toma así en toda la boca crítico no jajaja bueno basta de repetir crítico que me estoy ya repitiendo omos como el vinagre ya ya eh uuuh cuidado uuuh no era eso lo que quería hacer pero vale pues a los tryhard da igual uuuh crítico no jajaja no eh le meto ey no no maldito corazón maldito corazón bueno pues potas de velocidad de ataque para meter muchas más crítico y a ver y no voy a gastar más por el momento ya digo quiero el espadón para la siguiente vez venga voy 1-3 yo me he cargado a alguien ya o sea esto es como un carry al principio es una mierda pero según vaya avanzando ya veréis las hostias que voy a dar jaja es igual que un carry igual con la excepción de que no tengo ninguna habilidad que es cadena D ni nada pero bueno tengo un tengo un terror de dos segundos y pico yeh y todo magnético en la boca cercado no no digo para la siguiente vez quiero volver con el con el espadón no casi que no eh maldita sea me arriesgo demasiado tengo que pensar que estoy jugando con yo que sé con una Caitlyn me arriesgo demasiado tengo que imaginarlo estoy jugando con una Caitlyn por ejemplo o con una yo que sé con una ASE con una SIVIR da igual con algo así Gragas ¿por qué no te acercaste? ¿es serio? ¿acercaste? ¿es serio? ok jaja ok bien pescado deja de dar la brasa todos al ataque mata a los Jax eres Jax salta desde encima joder ha dicho Jax culpa tuya eh no sé si los enemigos se han dado cuenta ya de que soy un Crittle Sticks ja que tengo eh eh siento vuestro miedo eh sentid vosotros el mío mira mira siento tu miedo eh toma toma ¿dónde vas? toma 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 en toda la cara con un básico creo que no ha sido crítico pero ha sido un básico toma toma te mate ¡ah! la torre las torres me odian socorro tengo que chupar un minion como quien chupa un caramelo de menta ¿sabes? tengo que chuparme un minion va a ir a por mí el pescado eh que está ahí vivo que está ahí que lo sabemos todos eh que lo sé que lo sé que te he visto jaja que lo sé que te he visto pescadete eh toma guarri cerda ¡no! ¡buah! que cerca jaja maldita guarri cerda cogeo tú estás peor de vida bueno yo estoy peor de vida ahora mismo pero jaja ¿me entiendes? bueno me da para el espadón al menos vamos filo infinito no me da para todo el filo de hecho mejor ala ala así de entrada todo el filo no sé por qué estoy mirando en daño cuando tengo que mirar en impacto crítico venga static más crítico más venga ¿cuántos tenemos ahora? 38 venga poco a poco ahora es uno de cada tres golpes vamos ¡vamos! yeah 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 jaja te acerques tan rápido crítico ¿y no le he matado? ok ¿dónde vas? ¿dónde va usted? jaja ¡al ataque! ¡toma! vamos así con la boca le mato con una E o sea con una W cutrillo tengo que matar con básicos no debería usar la W si no es para chupar vida sin más no sé muere ¡ah! ¿por qué me ataca a mí? que hay tres minions ¿por qué me atacas a mí? ¿me tienen una manía? maleta sea igual os vais jaja ten cuidado gente están todos ahí si es algo me van a ir a tryhard ahora ya mete 225 esto que sigue siendo una mierda pero bueno mete más ¡a lo loco! ¡waa! ¡ayuda! matadla por dios como se escape os mato ah bueno pero que sé y aún así ha conseguido matar a graga ah no ha sido el pescado pero bueno quiero más crítico pero no sé si quiero la static gente o esto igual estoy en dudas gente no venga la static deja tomar por culo critel sticks yo tampoco voy mal voy 6-6 gente toma 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 un puto básico en la boca vale básico es en la boca la 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 y yo meto 400 y pico de crítico no es por nada ¡hola! muerte muerte destrucción uy no porque ha saltado si no si no lo conseguíamos ¿eh? porque él le tiraba hacia atrás yo le tiraba al fear se acabó ¡hola! ¡qué básico! ¡uy! les estoy sacudiendo unas hostias bastante finas gracias a otros hostias finas filipinas os estáis comiendo os comento no maldita sea maldita Nidali venga ya tengo la static ya tengo la static venga más crítico más ¿puedo hacerme otro filo? podría ¿me hago otro filo, gente? mmm pentadene Nidali no es normal suele ocurrir siempre otro filo, ¿verdad? igual vamos a mejorar esto primero no sé ni por qué ¿qué hace esto? nada, es una mierda otro filo sí yo lo veo bien critel sticks 65 venga dos de cada tres golpes son críticos venga se apuntó bien, claro con ellos ¡buah! ¡eh! toma le he metido tal hostia que el tío me ha espabilado sabéis creo que no no se lo esperaba y no ha tocado adulti todavía se pensaba que iba a aguantar más de la hostia que le he pegado joder que pesado un equipo mega coñazo joder vamos a mamar por culo ala venga a mamarla jajaja cascarla por ahí coño jajajaja a cascarla por ahí hostia critel sticks vale ahora me chupo este minion venga voy tirando me encanta gritel sticks por cierto lo uso pocas veces pero me hace mucha gracia guarricerda ten cuidado guarricerda guarricerda hey toma jajaja taques va chicos otro venga no hostias mete puto critel sticks está roto dios maldito palitro que está roto y están los minions por dios que lentos sois putos minions venga corred vamos yo os guio vamos que lentitud de minions no dejadme en paz atrox ayuda atrox se pita si lo que tenía que hacer es la mente yo no me salvaba ni con un milagro de la virgen ni con milagritos del niño jesús me salvaba voy a esperar a otro filo infinito a ver si puedo si yo creo que puedo esperar dos filos infinitos esto tiene que meter unas hostias ya a ver si ya se los que vayáis a decirlo las pasivas no se estaquean ya lo se pero es por el critico y el daño osea lo que quiero me da osea justo critico y daño critico y daño vale un poco mas de velocidad de ataque un bailarino asi ya esta pero matadles tenis que hacerme pil que soy el carry hacedme pil o mas velocidad de ataque no mas critico mas 70% tengo como de largo es ese fear me dice 225 por el culo te la inco osea esta hablando de cosas OPS Fizz ah se refiere a largo de ah vale de cuanto llega a la distancia pues yo que se tampoco llega mucho ala a tomar por culo jajaja ataques básicos a tomar por culo estoy empezando a meter vamos critel sticks lo que no estaba roto sabemos que estas ahi pescado te hemos visto estabas aqui en la esquina antes ayudadme coño maldita lux no haces nada jajaja ayuda jajaja venga venga lo tengo mas critico mas critico 80 asi llego al 100% gente si llego al 100% nos reimos cada ataque va asi con critico no no voy a llegar al 100% no pero bueno me he hecho una buena partida eh 14-10 ni tan mal jajaja teniendo ellos 3 asesinos sabéis osea se pueden haber lanzado por mi en cualquier momento y tal teniendo 3 asesinos y quedo 14-10 a mi que registren ni tan mal jajaja bueno pues lo que os prometi gente ya os dije que la siguiente vez que salís el palitroque seria en critico en ab asi que critel sticks aqui lo tenéis espero que os haya gustado jajaja ha sido una derrota bastante asi si lo hubiera llevado normal probablemente hubiera sido victoria porque critel sticks es osea critel sticks fidel sticks es muy abusivo mucho 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 con la e y tal es muy toca pelota se cura muchisimo el ultimate es una pasada en ap pero me apetecía hacer el chorra hemos visto tanto a fidel sticks sabéis que hacía falta cambiar un poco asi que critel sticks no ha podido ser no hemos podido ganar pero se ha intentado las he metido unas hostias alguno de ellos que no se si las esperaban o no pero unas hostias joder lo que quita esto es que es como un carry es igual la unica diferencia es que no tienen ninguna habilidad que escale nadie ninguna pero por lo demas es como un carry exactamente igual y eso ha sido todo gente sin mas ya sabéis si os ha gustado este video podéis dar like tambien podéis suscribiros a mi canal con la señorita iraconda que aparecerá por aqui abajo a la izquierda del todo iraconda he llevado a critel sticks iraconda que te ha parecido te ha gustado si a ella le gusta a critel sticks ya lo se yo no hace falta ni que me lo diga lo se lo se a la gente a disfrutar sin más a la izquierda sino que no facilmente a la derecha sino que a la izquierda a la izquierda Gracias por ver el video.